actualmente en chile la población adulto mayor alcanza cerca de un 17 por ciento de la población total de los chilenos y sabemos que es un número que está en aumento año a año desde la salud mental la mayor preocupación es el incremento también de los episodios depresivos en nuestros adultos mayores cómo podemos detectarlos a tiempo es fijarnos principalmente en si tienen cambios por ejemplo en los ciclos del sueño si duermen menos de lo habitual o si duermen más de lo habitual también en si vemos alteraciones en el apetito puede ser también un aumento del apetito o una baja del apetito y finalmente fijarnos en si vemos cambios emocionales normalmente se piensa que los adultos mayores tienen episodios depresivos como algo normal en la vejez pero sabemos que el sentirse triste angustiado desmotivado o ensimismado no es algo lo que debiéramos acostumbrarnos todo lo contrario nos debe preocupar una forma de hacernos cargo de esto es intentar consultar a médico a tiempo pero también incluir a nuestros adultos mayores en actividades cotidianas familiares propiciar también que tengan relación con otros adultos mayores donde puedan compartir sus experiencias y donde idealmente tengan intereses en común la salud mental de nuestros adultos mayores puede ser prevenida a tiempo si es que consultamos cuando vemos estos síntomas que nombra anteriormente y debe ser una preocupación no sólo de nosotros como hijos o nietos sino también de nosotros como sociedad cuando vemos adultos mayores en situación de abandono o de aislamiento no sólo de nosotros como hijos o niños o niños o niños o niños o niñas 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 Gracias.